a ver comentarles estar en el puente no se puede los policías están sacando a mucha gente porque la verdad se está sobrecargando y a la vez no se puede caminar gente así que vamos a intentar encontrar un punto ideal para poder apreciar bien la todo lo que es esta ceremonia pero ahora mismo como está es súper difícil no se puede ni caminar gente como están para las personas que no me conocen me presento mi nombre es álvaro creador de contenido el día de hoy como cada semana les traigo un vídeo nuevo adivinen como siempre chicago hermoso día para visitar chicago y además les comento que no es un día cualquiera entonces si están viendo alrededor mucho pero mucha trajes vestimentas verdes hemos venido justo a tiempo hemos venido temprano se imaginan si hubiéramos venido un poco tarde hasta se me olvidaron los lentes pero este blog tenía que salir sí o sí ahora si no te quieres perder nada esta aventura quédate a ver el siguiente vídeo ahora mismo gente les comento que estoy esperando que hagan el tradicional pintado del lago ahora la verdad es que el clima no está tan templado el pronóstico del tiempo me decía de que el día de hoy iba a nevar pero como que bueno está pasable he venido de todas maneras abrigado pero para estar mejor identificado con el tiempo ahora mismo con el día festivo vamos a hacer un pequeño toque mágico a ver wow mire estoy identificado con tendría que poner algo verde gente no podía estar así nada más como que venir así todo en negro porque me acostumbro a venir de negro pero el día de hoy estamos celebrando el día de san patricio y es algo increíble hay mucha gente le doy un vistazo a todo ahora he intentado posicionarme en un lugar céntrico para poder ver todo lo que es la ceremonia porque esto es algo increíble la verdad ahora les comento no sé cuánto cómo está el clima ahora mismo pero está súper frío ahora vamos a esperar porque ya falta muy poquito a ver comentarles estar en el puente no se puede los policías están sacando a mucha gente porque la verdad se está sobrecargando y a la vez no se puede caminar gente así que vamos a intentar encontrar un punto ideal para poder apreciar bien la todo lo que es esta ceremonia pero ahora mismo como está es súper difícil no se puede ni caminar gente hemos venido temprano yo no comprendo la ceremonia usualmente comienza a las 10 de la mañana nosotros estamos aquí a partir de las 9 pero como ustedes ven la cantidad de gente allá está el lago y es casi imposible tratar de ver una partecita del lago era para venir mucho más temprano ahora muchas personas se van a preguntar álvaro por qué celebran el día de san patricio a qué se debe pues ahora te comento el día de san patricio es muy famoso en eeuu y también en los países de europa debido a que san patricio es importante porque fue una de las primeras personas que predicó el cristianismo por irlanda ahora te comento que usualmente se celebra el día de san patricio los 17 de marzo en la mayoría de lugares y países del mundo ahora por ser chicago lo celebramos el 11 de marzo donde vamos a ver todo tipo de desfiles y además el famoso pintado del lago michigan de un color verde esmeralda es súper chévere y además también es muy divertido ver a las personas con el espíritu festivo vistiendo prendas de todo tipo y además en especial color verde así que gente sigamos a recomendarles una de las mejores locaciones para ver esta atracción en especial el lago es en la tienda apple o si no has visto mi vídeo de girardelli te recomiendo de que lo tomes como un punto grande un punto de encuentro básico donde te voy a ubicar con una vista súper chévere aquí del lago michigan así que wow la verdad es que mire estoy tratando de ingresar hace media hora dándome un vueltón la verdad es que el júbilo todo lo que es festividad de bailes mucha alegría está por lo que en cada esquina gente pero ahora el objetivo va a ser tratar de captar algunas imágenes de cómo se inicia esta ceremonia la verdad es que estoy impresionado gente más o menos para que sea una idea de cuántas personas hay aquí ahí abajo está abarrotado va a ser súper complicado tratar de encontrar un spot ahí abajo estamos aquí arriba donde tenemos la vista perfecta pero lo malo es que cuando pasa la policía saca todo el público que se amontonó en los puentes porque es muy peligroso algunas partes de abajo están cerradas pero algunas partes están abiertas así que vamos a ver si tenemos suerte aquí tenemos ahí un policía que se acercó ahora mismo no podemos estar en el puente ese es el detalle del puente puede sacar unas vistas impresionantes pero parece que no es seguro así que vamos a tener que bajar a ver si encontramos un buen lugar estamos abajo del puente ahora mismo no cabe ni un alfiler gente la gente está trepada ahí arriba para obtener la mejor vista pero no no se puede hacer tanto ahora yo me quedo aquí atascado voy a tratar de hacer lo posible para poder llevarles algo de la ceremonia pero no alcanza la verdad ahora comentarles que las personas que acaban de pasar en los botecitos pequeños son las personas que van a lanzar todo este este colorante artificial verde para que puedan ver todo lo que es el espectáculo de aquí pero la verdad es que hay mucha gente ahora mismo y estoy tratando de sacar algunas tomas no creo que sea posible volar el drone gente pero haré lo posible ahora tenemos otra vista gente aquí arriba del puente solo un ratito nada más hasta que venga tiene un patrullero y nos saca a todos ahora miren abajo ese tipo de verde esmeralda es del color que pinta aquí river walk en esta temporada en el día de san patricio ahora miren cuánta gente abajo es algo increíble y ahí pasan más pintura me pasan más pintura en un bote mucho más grande wow miren cuánta gente hay dentro celebrando gente como pueden ver miren aquí se completó de pintar el river walk de verde esmeralda este día es súper chévere san patricio está prohibido perder pero ahora miren cómo está toda la gente alborotada lo malo es que está prohibido el paso muy cerca de aquí del lago porque ha pasado ya accidentes anteriormente así que el paso para exactamente estar muy cerca al lago es restringido pero miren esto cómo estás el día de hoy cómo ves la atmósfera de este lugar cuánta gente ha venido lo ves medio vacío como lo es el día de hoy un día lleno de felicidad esta experiencia como tú lo pasas san patricio qué es lo que sientes cuando vienes aquí a chicago porque la verdad yo vengo de indiana en indiana es súper distinto es más tranquilo pero aquí como en chicago como que hay más movimiento tú qué opinas yo bueno todo el mundo se cree irlandés de la tradición adicional demasiada gente como puedes ver hoy todos queremos ver cuando el río se convierte en en verdes y es muy bonito todo el mundo queremos fotos entonces es un día como de tradición aquí en chicago qué recomendación le darías a las familias al público que estoy viendo que vienen con niñitos pequeñitos se pueden perder por favor alguna recomendación no pues que los tengan con ellos cargados en su carreola este que lleguen temprano imagínate hasta los adultos se pierde acá bueno gracias por tu ayuda sigamos gente ahora si quieren una de las mejores vistas también como opción pueden venir al restaurante gerardelis y de ahí van a poder apreciar por lo menos un tiempo muy corto una vista inigualable pero vale la pena gente no es necesario que entres a consumir algo sino a disfrutar de la vista ahora sigamos ahora gente si lo pueden apreciar ahí los puntos más visitados por el público y las mejores vistas donde tú vas a poder disfrutar al máximo son aquí en el michigan avenue ahora comentarles estar ahí casi en el centro donde están todas las personas es una locura además comentarles también hay muchas personas que están promocionando todo lo que son productos y además también entregan todo lo que son bien estos imán citos me han dado ahí está me parece que es de una aplicación de streaming hulu ahora déjame ver todo lo que sea o todo lo que tenga que ver con la festividad porque estas insignias son como que negro y verde miren esto ahora vamos a intentar ponernos una porque tenemos que tener más verde ahora sí ahora comentarles también gente la pintura en el lago en el river igual puede durar aproximadamente de 5 a 3 horas así que si ves el lago verde y vienes el día de hoy a disfrutar de esta festividad aprovecha en sacarte el máximo de fotos posible porque la verdad es que esto no lo vemos todos los días así que guau la verdad es que estar aquí es una experiencia única es la primera vez en mi vida alvar huyendo blog está aquí en el día de san patricio la verdad es que es una experiencia guau super chévere ahora gente vamos a ver qué más nos depara el día porque hay muchas más festividades así que sigamos estamos intentando encontrar tiendas que vendan productos verdes es algo muy difícil las tiendas están quienes citas ahora también comentarles hay muchas personas que están tomando cerveza en la calle yo no sé si aquí en chicago esté permitido tomar cerveza pero la verdad es que mire estamos acá también en el nutella hay una cola de tres cuadras para tomarte un chocolatito un café caliente aquí en el nutella yo creo que el día de hoy por ser san patricio no creo que que sea buena idea venir aquí a disfrutar de no sé un café o algo porque la verdad es que hay demasiada gente para que se hagan la idea más o menos la cantidad de gente que hay hoy es muy difícil es muy complicado caminar ahora gente es el momento de hacer un pequeño break y aprovechar para ir a suscribirnos al canal recuerda que suscribirte a mi canal me ayuda muchísimo a seguir subiendo mucho más contenido entretenido informativo para ti suscribirte es gratis y sencillo lo único que tienes que hacer es activar la campanita y al activar la campanita te van a llegar notificaciones de mis vídeos a futuro para que no te pierdas nada de contenido además te comento que me ayuda muchísimo también que compartes este vídeo con la comunidad además también comentan aquí abajo que otro lugar me recomiendas y sobre todo no te olvides de dejarme un like ahora gente sigamos ahora si vienes en el día de san patricio tienes que tener en cuenta de que el millenium park todo el frejol todo no se puede entrar está cerrado lo que causa un tráfico terrible y además aglomeración del público por todas las vías no se puede caminar muy bien por la calle hay mucha gente la verdad es que esto es una locura pero el clima lo permite como no está tan frío la gente sale a caminar a pasear y disfrutar muchas cosas se venga ahora en chicago ahora gente estamos en una de las avenidas principales columbus y monroe en estos momentos toda esta área está cerrada donde va a pasar un pasacalle colorido más donde vamos a ver el realce de verde y un festival aquí por san patricio que no se puede perder vamos a ver si logramos captar algo de pasacalle porque la verdad es que hay bastante público hay mucho mucho resguardo policial pero vamos a ver si logramos captar algo de pasacalle a ver gente comentarles san patricio de las actividades principales que no te puedes perder aquí en chicago son número uno el river walk y número dos que es el pasacalle aquí ya las avenidas ya repetir la voy a dejar aquí abajo para que no te pierdas nada en el próximo evento de san patricio aquí en chicago además también comentarles otra cosa que se hace muy frecuente y que no vamos a poder hacer ahora mismo en esta aventura porque la verdad es que todo lo que son bares tiendas restaurantes aquí en el centro de la ciudad en especial en este día están súper llenos me hubiera gustado tratar de degustar una dona verde algún tipo de bebida pero la verdad es que es súper dificultoso la verdad es que ahorita está súper lleno ahora mismo está pasando el resto del pasacalle lo que lo que termina ya la parte de la parte final pero he tratado de subirme a un poste para poder agarrar parte de todo este recorrido que hacen las personas de la comunidad ahora comentarles que no fue nada no fue nada fácil hay personas que llegan súper temprano 8 de la mañana y a partir de las 8 de la mañana ya está lleno la verdad que yo para llegar aquí a chicago a las 8 de la mañana hubiera tenido que levantarme de indiana a partir de las tres y media de la madrugada y estar aquí súper temprano la verdad es que hice lo posible para venir temprano pero estoy tratando de llevarles lo mejor de esta aventura a ustedes bueno continuamos llegamos a la parte final de este vídeo espero que hayan disfrutado esta aventura de todas maneras siempre antes de terminar le dejo aquí abajo mis redes sociales no se olviden de suscribirse a mi canal y además también compartir este vídeo con la comunidad comenta y dime que otro lugar me recomiendas su amigo álvaro en una aventura más nos vemos en otra ocasión hasta la próxima no 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 está filmando